Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. En el día de la fecha la protagonista nos robará el corazón con su ternura. Ella es Nora, una pequeñita de 4 años de Georgia, quien fue a hacer las compras junto a su madre Tara Boots. Ella había pedido ir al supermercado para comprar unos pasteles ya que era su cumpleaños y mientras estaba en un carrito del super la pequeña inocentemente observó a un anciano y gritó alegremente hola viejo hoy es mi cumpleaños por supuesto que su madre Tara Boots reaccionó y la regañó pidiéndole que usara palabras más consideradas pero para su sorpresa el señor de inmediato se giró hacia ella algunos pensarían que la primera reacción sería de molestia o corrección pero el anciano miró dulcemente a la pequeña y le respondió hola pequeña señorita ¿cuántos años cumple hoy? Nora sonrió y en ese instante una especie de magia se apoderó del supermercado conversaron por algunos minutos el hombre felicitó a la pequeña por su cumple y se despidieron rato después se encontraron en la fila para pagar y Tara se acercó para pedirle un favor disculpeme señor se trata de Nora le gustaría saber si estaría dispuesto a hacerse una foto con ella por su cumpleaños el anciano emocionado aceptó y posó junto a la pequeña al regresar a casa la madre no podía dejar de pensar en la alegría que vio en el rostro de aquel señor y decidió compartir la foto en su página de facebook una amiga de ella lo conocía y le contó una terrible verdad el señor dan era viudo hace pocos meses que había perdido a su esposa y se quedó solo estaba sumergido en una depresión y vivía por vivir Tara logró conseguir el número de dan y acordaron una cita ella no olvidaba la sonrisa del hombre en la foto y sentía que su pequeña le devolvió por un instante el sentirse querido otra vez Tara dan y Nora acordaron para verse de un encuentro casual pasaron a uno pactado y el resultado fue maravilloso el hombre se cortó el cabello se afeitó vistió con pantalones y zapatos de vestir compartió algunos pasteles con la pequeña colorearon juntos incluso le regaló una rosa de su jardín según Tara el señor dan se comportó muy paciente con la habladora nora desde entonces la pequeña y dan se volvieron amigos se ven una vez por semana aunque sea cinco minutos no importa que solo se den un abrazo entre ellos surgió una amistad sincera y quieren mantenerla la madre comentó a los medios nora pregunta por el señor dan todos los días se preocupa por él se cuestiona si se sentirá solo si tendrá frío ella quiere que él esté bien quiere que se sienta querido la última escena de acción de gracias una gran tradición en los eeuu dan la pasó en casa de nora y sin querer hoy es parte de su familia sabes es increíble que todo esto haya empezado por el saludo a un extraño dan recuperó sus ganas de sonreír de sentirse querido de vivir no ahora ganó un amigo y nosotros ganamos una gran lección la amistad sincera alegra corazones una vidas y forma lazos familiares si el acto de la pequeña nora te emocionó te invito a que compartas este vídeo en todas tus redes sociales por supuesto agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios saludos y que tengas un bonito día